Las declaraciones fueron ofrecidas por ex empleados del cabildo de esta ciudad de San Francisco de Macorís que exigen el pago de sus prestaciones laborales No sustentan condiciones económicas y físicas para esperar mucho Se ve desesperado y se ve, está dispuesto a aceptar lo que es un acuerdo de pago con el alcalde Eso es lo que el licenciado nos ha dicho Ahora bien, de igual forma hemos estado nosotros Pero tenemos un alcalde que también nos le cae a Ambiori como nos cayó a nosotros Que es violador de todos los acuerdos El alcalde es un hombre sin palabras Un hombre que después que hace un acuerdo no lo cumple, lo viola en todos los momentos Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona